Hola, buenas tardes, buenas noches. Soy Nadia Contreras, editora y fundadora de Bitácora de Vuelos Ediciones. El acontecimiento que hoy nos reúne es la presentación del libro Siren de Luis Oria. Este libro recibió mención honorífica en los premios Bitácora de Vuelos Ediciones en el 2019. En ese momento, quien fungió como jurado del concurso fue el escritor Giovanni Pineda. Contamos para esta presentación con la presencia de Laura Velarde y el autor. La dinámica de esta presentación va a ser prácticamente una entrevista, un diálogo entre Laura y Luis. Entonces voy a leer primeramente la semblanza de Laura y posterior la semblanza de Luis para que ya ellos ya se queden en diálogo en torno a Siren. Laura Velarde es escritora de poesía, cuento y microrelato. Tesista de la carrera de creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Me equivoco, Laura? Sí, es esa. Ok, muy bien, gracias. Incursiona en el mundo editorial en el 2014 con el lema Ni una muerta más. A partir de ese momento está asidua en diversas editoriales de libros independientes y revistas literarias, destacando su obra en diversidad literaria, Minatura, Monolito, Lengua del Diablo, Carpa de Sueños, Astromelia Editores, Letras de Reserva, Liber Populum y más. Ha participado en presentaciones de Verso Destierro, Los Pasos de la Literatura, Bohemia Subterránea y Jóvenes Poetas en la Galería 65-5. De su obra destaca el número especial de México en Minatura, junto con los prestigiosos escritores de ficción, entre ellos Alberto Chimal. Finalista en el séptimo certamen internacional de poesía Minatura 2015. Finalista en el primer concurso de diversidad literaria y asociación ISEQUIN. Es, desde hace dos años, embajadora de la palabra en el Museo de la Palabra Fundación César Ejido. Es ganadora en la primera generación de jóvenes Sevilla-México Nuevas Miradas y ganadora en la segunda generación de El Tecolote y Libro Objeto. Laura, pues bienvenida, un placer que estés con nosotros aquí compartiendo el foro con, pues, Bitácora de Huelos Ediciones. Muchas gracias, Just igualmente. Ok, Luis Soria, escritor y dibujante, estudió la licenciatura de creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha publicado en antologías como El Urbano ebrio y... No sé cómo se pronuncia, sé qué, ¿quene? Sí, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? Y... Ajá, ¿quién? La plaquete... Bueno, aquí es el plaquete, La Canción de tu Vida, en revistas como Léptica, Cardumen, Letreros, Letras de Reserva, Sibilante, entre otras. Primer premio en el Torneo Nacional de Poesía Adversario en el cuadrilátero 2015, organizado por la editorial Verso Destierro, con el libro de poemas Póstuma. Segundo lugar en el concurso de poesía Amores sin fines de lucro, del Faro de Tláhuac. Y finalista del primer premio de poesía Saúl Ibargoyen, perdón, el de la editorial Tinta Nueva con el libro Francia. Miembro de la tercera generación de Nido de Poesía del libro Objeto Editorial. Y pues aquí agregamos, como ya lo mencioné en un principio, la mención honorífica en los premios de Itácora Abuelos en el 2019. Bienvenido, Luis. Y pues cedo la palabra, Laura, para esta conversación con el autor. Adelante, Laura. Muchas gracias. Bueno, en realidad todo surge por el azar, ¿no? Un poco. Buscando, buscando ideas, tratando de materializar algo. Y, bueno, viene una canción del mismo nombre de una cantante ucraniana. Y dije, bueno, ya tengo un título, vamos a ver qué se puede hacer un poco. Y, bueno, hay distintos hechos durante aquel año que lo escribí, ya en el 2014, un poco lejano. Bueno, que traté de contar, ¿no? Y mezclando con, tratando de mezclar todas las historias que me habían pasado este año, algunos procesos importantes y demás, pero bueno, disfrazarlos un poco con la ficción. Contar una historia, que fue lo que le dio el libro de Sirena, ¿no? Y, bueno, y retomando el animal mitológico, pues, se plantea todo un proyecto, ¿no? Contar este cuento sobre una sirena en forma de cosía, que, bueno, creo que al final fue lo que se materializa dentro del libro. Mencionas, por ejemplo, que es del 2014 Sirena, ¿no? ¿Cómo es ese momento de creación? Digo, porque han pasado muchos años, ¿no? ¿Lo dejaste descansar? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo creo que empiezas con la idea, ¿no? Bueno, yo tengo como el esteleto de qué es lo que quiero y, bueno, lo difícil es como iniciar. No sabía por dónde partir. Para esto, en aquel año también ocurrió lo del poeta Juan Selman, que muere, el panero también. Y quería como marcar estos hechos dentro de este poemario. Bueno, conocí otros autores como el libro, bueno, como Antonio Gamoneda con su libro del frío. Este, la poesía de Gil de Viedma, que me dio como la herramienta para trabajar el libro en general, ¿no? Hacerlo cotidiano, no mezclar tanto la figura retórica. Este, no enrollarlo demasiado, sino algo muy directo, que era como mi finalidad con este libro. Después, pues, este, pero ya sabes, todo, ¿cómo es esto, no? De estar escribiendo los atas, empiezas a recortar, ya nos enseñaba Hugo Iriar, ¿no? Que la literatura no se hacía recortando más que agregando, ¿no? Y, bueno, se ven, fue produciendo poco a poco. Y, bueno, lo dejé descansar, le di unas presentaciones. Y ahí se fue quedando, se tomó otros proyectos, se me metí en otros. Y, poco a poco, cada vez que tenía que, no sé, ya sabes, ir a presentar alguna lectura nueva, algún estudio, dices, voy a agarrar un poema de aquí y lo vuelves a trabajar hasta que, poco a poco, va tomando la forma distinta a la que tal vez había contido en un principio, pero que te va dejando más, te va dejando más satisfecho. Y, bueno, aquí también pasa un poco con el contenido en la final. Y, bueno, es que se adaptaba muy bien al formato que pedía la convocatoria. Le vamos a darle una última revisada antes de mandarlo y se trabajó tantos años después, ¿no? Y aún así, si no me, no es porque te manda, creo que seguiría trabajándolo en cualquier otro momento. Bueno, he de decir que yo, cuando leí Siren, había, eh... Pues autores que yo no conocía, ¿no? Bueno, a Gelman y a Panero, sí los ubico, pero los he leído muy poco. Y según entiendo, dices que Panero y Gelman fueron, pues, influencias que te inspiraron para hacer Siren, ¿no? ¿Cómo los vemos en tu obra? Bueno, siempre, estos dos autores, pues, siempre me han marcado mucho. Los he seguido de cerca, un poco más a... Bueno, es raro, ¿no? He leído más libros, más poesía de Panero, estando lejos. Y aunque a Gelman nos da temas personalmente que con tu poesía, pero también, bueno, me he tratado de abordar bastante tu trabajo. Ellos, este año, 2014, pues, dejan este mundo y es un buen pretexto, digamos, a mí para releer tu obra, para trabajarlo y verla, ver, digamos, que estaba muy presente, ¿no? Al momento de tener este proyecto en mano. Luis, perdón que te interrumpa, casi no te escuchamos y, este, y han sido muy, han estado muy de volumen, tus respuestas, entonces, no sé si puedas hablar más fuerte, este, para que llegue bien el mensaje. Ah, ok, vale. A ver, creo que ya, ya me escucho mejor. No, todavía es muy bajo. Ah, sí, sigue muy bajo. Ok, a ver, trataré de aumentar la voz un poco. Sí, yo creo que ya tiene que ver con la voz, con la fuerza de la voz, porque si no, nos llega, a veces se pierden tus palabras y hay algunas cosas que sí se nos están escapando. Ah, ok, ok, vale. Bueno, comentaba que con Panero y con Helman, pues este, este 2014 fallecen y fue un buen pretexto para retomar tu, para retomar tu poesía. Y dije, bueno, adelante. Y, bueno, traté de abordar un poco los estilos de los dos, más que una de Helman, que estuvo muy, muy presente ese año. Este, Panero, pues lo dejé un poquito más del lado el estilo porque él es muy simbólico y lo que no quería era, era hacer eso con Sayre, ¿no? Que fue un poemario directo y demás, pero lo vemos mucho en las menciones. De él tomé esto de convertir a los personajes en metáforas, en alegorías de situaciones, como puede ver, ¿no? Alguna cultura pop, referencia, algo así, más como metapoesía, que era lo que él manejaba mucho en su estilo. Pero, pero, haciéndolo más coloquial, un tanto como, como Helman, y bueno, y así como se podrían ver un poco más, no sé, si me expliqué, si me expliqué bien. Sí, sí, sí te explicaste. Incluso, esta parte de, de Viedma que mencionabas también, a Viedma, por ejemplo, yo no lo conocía y lo, lo leí. Y sí noto que haces un buen ejercicio de, de Vimitatio y me gusta mucho. Ahora, por ejemplo, mencionas esto de situaciones reales que tienen este toque fantástico y, pues, personajes populares que incluso yo, yo te, te resalto como John Travolta, Alicia en el País de las Maravillas, este, Elvis, etcétera, ¿no? ¿Qué te representan estos personajes como para que hayan sido ellos los que aparecen en Siria? Bueno, como te comentaba, no, les comentaba, viene un poco de esto del estilo de la metapoético de Panero, ¿no? Donde para hablar de una situación o de algún, no sé, estado de ánimo, una atmósfera, pues, mencionas algún personaje, ejemplo, ¿no? Creo que hay un verso donde habla sobre Elvis en el retrete, todos sabemos que es una imagen un tanto triste porque aquí dicen que murió Elvis, ¿no? Y creo que con toda esa tonalidad es la que va siguiendo al poema, la ausencia, no recuerdo si es en este Batman o, no sé, las responsabilidades del tío Ben con Spider-Man. O sea, trato de marcar como para no hablar de toda la situación, sino hacer una referencia y, bueno, que se convierta más que nada como una alegoría de, de, dentro del poema. Es algo que, algo que me, me gustó mucho practicar y creo que se ha quedado en el estilo a partir de entonces. A mí, por ejemplo, me encanta cómo lo manejas en el poema donde mencionas a, al payaso de Stephen King, me encanta ese poema, cómo lo manejas y yo, yo sí lo entiendo perfecto, ¿no? Esa, creo que, 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 es de mis poemas favoritos. Ahora, bueno, viendo que, que ves publicado Siren, ¿lo ves aún inconcluso o crees que le hace falta algo a Siren? Porque mencionas que, bueno, espero no retomar la misma pregunta, pero desde el 2014 lo llevas trabajando o empezaste con la idea, ¿no? Y lo has venido trabajando y lo has presentado, etcétera, pero ahorita que ya lo ves publicado en, en este editorial de Bitácora, ¿lo ves ahora terminado? No, no, nunca, bueno, uno nunca ve textos totalmente terminados, ¿no? Se siente un poco insatisfecho porque vas aprendiendo cosas. Después de Siren, hemos estado casi seis años, cinco años, y, bueno, uno se mete en otros proyectos, conoce otros autores, y muchas de esas cosas quisieras meterlas ahí, decir, ¿sabes qué? No sé, no sé, no sé, abordas otro proyecto, y aprendes nuevos estilos, nuevas técnicas, nueva forma de usar el lenguaje, y dices, bueno, esto me hubiera gustado saberlo para, en aquel entonces, sabes que tus proyectos actuales pueden ser muy diferentes. Perdón, me perdí lo último. Sí, se cortó la comunicación. Creo que... Ya estamos aquí, creo que ya volvimos. Ya, ya volviste. Sí, te comentaba que, sí, uno lo sigue tocando, no todos los años, quizás, o todos los meses, porque, pues, te metes en otros libros, otros proyectos que necesitan tu atención y todo eso, pero, digo, de repente necesitaba algún escrito y dejarlo se lo tomaba, y con lo que vas aprendiendo vuelves a trabajarlo. a veces funciona, a veces sabes que no con estilos distintos pero yo creo que si no hay un parón como ahora de que había que mandarlo al concurso uno lo seguiría trabajando y quizá en algún punto lo siga moviendo pero no se promete uno nunca queda satisfecho con sus cosas hasta que se las arrebatan de las manos para que las vean la demás gente nada más creo que es incluso un poco el temor del escritor, que alguien más te lea y pues recibir a veces una crítica constructiva no es tan sencillo sí, no tú y yo lo sabemos muy bien, venimos de una carrera donde a veces los talleres se convertían en masacres sí y puede ser culminante para algunos pero pero también hay que saber de dónde vienen las críticas todo eso y bueno al final de cuentas yo creo que también buscar la satisfacción en esto es un poco necesario saber dónde parar porque a veces ya lo llevamos tan allá que podemos arruinarlo en lugar de de dejarlo mejor sí, sin duda bueno entonces ahora me surge un poco la duda ¿no? ¿qué hace diferente a Siren de todo lo que has escrito? es decir el antes de Luis y el después de Luis ¿no? porque pues obviamente tienes este estilo que has venido manejando desde retomando el 2014 ahora que ya ves a la luz a Siren y después de Siren ¿por qué no decirlo? ¿no? sí, no tengo que admitir que no me había hecho esta pregunta hasta que hasta que me comentaste que ibas a hablar del tema y me sirvió es una retrospectiva y vi la importancia que había tenido este libro antes digamos desde que empecé a incursionar en esto bueno las influencias que tenía en un principio digamos a veces tiene mucho que ver con la juventud ¿no? llegas y te presentan a Rambó a Baudelaire este simbolistas franceses fueron lo primero que agarré luego me metí mucho con Panero también este y sin duda este tipo de poesía pues marcó digamos los trabajos que hacía hasta entonces era algo muy simbolista muy muy retorcido en algunos lados a veces puedo decir que incomprensible si no no entendía la referencia y Siren fue el primer experimento que hice después de leer pues ya te digo a Vietma a que haga moneda otro que me me enfrentó mucho en ese entonces era y bueno lo estoy haciendo es Jim Ferrer ¿no? que aprendes de él a asmar unas imágenes tan nítidas sin darle vuelta mucho a las cosas y bueno y ahí Siren ahí es donde nace Siren o Siren este y bueno este iba a ser el primero y después de eso empiezo a formar un estilo ¿no? los nuevos proyectos que he hecho también espero vean la luz un día de estos han este han basado en este estilo ¿no? que sea coloquial que sea directo porque me gustó mucho el resultado después viene Siren digamos una como segunda parte que se se llama póstuma pero algún día se presenta en algún lado ahora la pandemia lo ha detenido un poco pero pero ya es digamos la versión un poco extendida ¿no? otra historia un mismo estilo pero esa es la importancia de Siren aquí que que me empieza a dar como la pauta de un nuevo estilo y cómo va a ir corriendo algo donde me he centrado mucho y me he sentido cómodo viviendo así Creo que quienes te conocemos también podemos ver varios lados incluso en Sire ¿no? de varios lados tuyos ¿no? pero yo creo que a mí me gustaría saber por ejemplo si tu lado dibujante porque te conozco también esta parte he visto incluso portadas de libros con tus dibujos aquí podemos ver en Siren esta parte incluso de dibujante tuya sí un poco de hecho Siren tiene como te digo es una transformación bueno es como este paso de un tipo de escritura muy muy simbólica de mucha figura de algo muy abstracto por así decirlo a algo más directo algo muy narrativo y de hecho se nota hay poemas muy contados como los primeros dos hay otros muy todavía se ve muy híbrido muy híbrido Siren donde todavía hay unos muy simbólicos que están tratando de tomar su lugar ahí y bueno el ritmo del libro les ayuda un poco a no sentirse tan tan desplicados y sí obviamente en esto pues entra el dibujo he dibujado mucho desde mucho antes de lo que he escrito y a veces me ayuda cuando no puedo plasmar digamos una idea con letras pues la plasmo con dibujos y viceversa cuando no puedo plasmarla con dibujos la trato de manifestar con letras porque a veces la técnica de una o de otra pues no no ayuda como como quisiéramos pero en Siren se nota bastante no me asisten por 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 el dibujo por por cierta parte de la cultura que siempre está influenciando y sí me ayuda bastante a a ver imágenes no una que me gusta mucho es esta donde la sirena se le escapa entre los brazos al quien está contando y se me hizo muy gracioso porque intentas agarrar un pez es imposible verlo manifestado así en letras es muy divertido cosa que con el dibujo no hubiera podido plasmar ese movimiento sí sin duda porque bueno yo al leer si noté esta parte tienes imágenes muy muy padres pero a mí me 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 si me hubiera bueno más bien me gusta escuchar esta voz de ti mencionándolo porque te repito digo quienes te conocemos como dibujante hemos visto esta parte y cómo se entrelazan estas dos partes artistas tuyas a mí me parece muy muy bonito en Siren ahora viendo ya el contenido de Siren estos poemas que yo te digo el de Stephen King me parece muy muy bonito pero sigo pensando que el 8 es mi favorito lo digo el 8 es mi favorito ¿tienes tú algún poema en Siren que te guste? si sí ¿cuál sería y por qué? hay mis favoritos podría decir que son el 1 y el 2 ¿no? bueno hay varios que me gustan ya en un poco un poco autopolítico hay unos que de plano no sé creo que se nos fue un poquito Luis otra vez está fallando un poco su internet pero ya esperemos bueno yo aprovecho para moverme y voy a cargar la compu ok sí seguimos transmitiendo de todos modos digo ojalá que ahorita ya regrese Luis sí digamos ojalá ya pueda regresar pero pues sin duda bueno para continuar esta parte yo sí menciono que el 8 es mi favorito porque me parece que tiene unas imágenes muy hermosas y sobre todo como traslada esta parte del universo en lo acuático y lo trasciende al universo ¿no? ajá no lo sé si en este caso habla mi lado maternal pero yo al leerlo a mí me pareció que era incluso escrito para un niño ¿no? tal vez no lo sea pero cada quien tiene esta forma de interpretar incluso pues los poemas ¿no? que creo que esa es parte incluso de nuestra chamba como lectores sí, sí, sí claro la interpretación tiene que ver ahí de entrada pues con nuestra experiencia con nuestras vivencias ¿no? la manera en como el poema o el texto hace clic con nosotros ¿no? y eso habla pues también del aprendizaje y la herencia que somos ¿no? y estas interpretaciones son maravillosas en ese sentido ¿no? porque descubrimos también finalmente cómo es el lector sí qué lo ha marcado ¿no? qué vivencias qué historia historias qué lecturas lo han marcado entonces muy interesante pues revisar la obra ¿no? a partir de las interpretaciones ¿no? Sí sobre todo que es incluso algo a lo que nos enfrentamos al momento de querer publicar ya sea solo un extracto de nuestra poesía o el poema completo o incluso el poemario el poemario ya es algo más grande que es como lo vemos aquí en Sire ¿no? yo lo veo representado y digo wow o sea es un trabajo de muchos años que apenas ve la luz y Luis lo ha hecho bastante bastante bien al trascender en este sentido ¿no? que no se quedó en un cajón sí, sí claro ya lo tenemos ya tenemos de regreso a Luis bienvenido nuevamente algo pasó con la conexión que no está lloviendo espero que no sea por eso te cargamos nomás la voz Luis un poquito más fuerte para escucharte muy bien ¿ya me escuchan? sí ok ya bueno sigan no sé en qué me perdí continúen no pues básicamente esperamos la interpretación ¿no? la interpretación de cada de los textos dependiendo de de las vivencias y experiencias de cada persona en eso estábamos Luis sí justo eso que bueno al hacer esta pregunta de cuál es tu poema favorito y que yo menciono que el mío es el número ocho porque no sé si tengo que ver incluso con esta vivencia materna en la que yo interpreto este texto como para un niño ¿no? pero eso es mi interpretación como lectora porque en realidad gracias a lo que tú nos has proporcionado pues en realidad sabemos que va hacia otro lado ¿no? sí esto de la interpretación siempre me ha gustado ¿no? porque uno escribe pues contigo y a veces para ti pero me gusta mucho siempre como la demás gente interpreta las cosas a veces le dan unas visiones que uno nunca ha sospechado que que pudieran estar hablando de eso y más cuando a veces son temas o formas de tratar el tema tan directas como en los primeros dos poemas ¿no? que es una historia que no puedes moverse demasiado y en los que son un poquito más simbólicos o más abstractos los significados que cobran son bastante el ocho lo tuve que buscar porque no la verdad no estoy muy bueno con la memoria ah ya el del sol ¿sí no? el del sol si no me equivoco sí no es de mis favoritos aunque aunque me gusta mucho la forma en la que cierra pobre poema oye Luis aunque aunque me gusta mucho la forma en la que cierra yo si si lo si lo veo oye si no es de tus si no es de tus favoritos ¿por qué lo incluiste en el libro? es como bueno no es de mis favoritos del del no es de mis favoritos del libro por así decirlo porque bueno sentía que se salió un poco de del contexto del tema de que aborda todo el libro en general ¿no? pero ya comparado digamos con otros de los tantos que quedaron fuera por así decirlo ese funcionaba muy bien en en la parte en la que está algo en lo que con lo que trabajo mucho en en mis proyectos es que ya una vez que está digamos escrito todo los empiezo a acomodar de cierto modo que todo tenga un ritmo una coherencia que tal vez el poema anterior funciona para darle fuerza al sigue o que así como funcionan individualmente o funcionan en conjunto como como un disco que tiene como o un no sé un una obra de de teatro que empieza a hacer una instrucción un desarrollo un desenlace y este me parece muy bien en cuando lo escribí me acuerdo mucho de este porque hablaba no sé en aquel entonces pensaba esto de las de las estrellas que casi todas las estrellas tienen un nombre una denominación o eso excepto la que nos ilumina a nosotros solamente le hacemos un sol no tiene un nombre no tiene está muy menospreciada digamos tener respecto a otras estrellas que tienen nombres de héroes nombres de escrituras una denominación griega para medir su luminosidad y el de nosotros no tiene nada de eso siempre no es el sol y ya y de eso trataba pero ahora que Laura me habla sobre esto de que ella la ve como un poema infantil pues ya que lo ves así si tiene otro significado y agarra otra fuerza sí sobre todo digo te lo menciono porque bueno yo recién soy mamá pero a leerlo sí sí me llevó como a esa idea ¿no? y yo siento que incluso no sale de tono de 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 siren siento que sí sí lo complementa muy bien porque tiene ciertos rasgos fantasiosos ¿no? que es incluso lo que entiendo es siren ¿no? tratar de con cosas o con situaciones reales hacer algo fantasioso también ¿no? sí es un es un hecho ¿no? que esa es como la finalidad a final de cuentas va a la redundancia y bueno y estoy de acuerdo contigo han pasado años de que lo escribí y uno ya que lo ve a la distancia hay unos no sé hay un poema exactamente el de el de Travolta si no me equivoco ¿no? ¿lo encuentro? no 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 es el de Travolta el de Elvis ajá el de Elvis Presley ese en su momento estamos hablando de hace de hace seis años pues yo lo escribí como no sé no recuerdo ni siquiera que estaba pensando bien bien a la hora de escribirlo y pero ahora que lo leí que para trabajarlo y esto me doy cuenta que habla mucho del cambio de rutinas ¿no? de que ya es una persona un poco más madura de que uno uno trabaja tiene tiene que atender incluso ahí habla de hijos ¿no? y cosas por el estilo igual que tú yo también lo voy estrenando en esto este y lo ves desde desde otro modo ya ya le presto un sentido más profundo ¿no? digo bueno yo creo que ahora mismo lo hubiera pareciera que es muy actual ¿no? de hace unos meses o algo así donde pues ahora habla sobre la rutina del día a día de lo que va haciendo uno por este ya sabes la familia estar aquí estar allá no sé y en aquel entonces pues yo no no me visualizaba en esto y digo wow es como un tanto profético no lo sé cambia mucho los significados bueno no sé en realidad porque creo que te nos fuiste cuando estaba respondiendo a esta parte de cuál era tu poema favorito de Siren si es que tenías uno ok sí ya me fui de la pregunta el uno y el dos me gustan mucho porque es como la esencia de todo el poemario ¿no? la presentación de la sirena etcétera y bueno esos son me gustan mucho ahora mismo me gusta mucho ese de Elvis Presley porque ha tomado un significado distinto y bueno y sin duda yo creo que los últimos dos el 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 19 y el 20 el 19 pues es como una carta de pedida a Panero y bueno me gusta mucho como como cierra ¿no? porque no es tan trágico creo y el 20 pues ya que dice viene como epílogo que al final es texto ¿no? que pues ¿ya volví? ya ya estás ya estás de vuelta ok ya no llueve espero ya no irme sí el epílogo me gusta muchísimo porque pues es como el final trágico de esta historia imposible ¿no? no se puede hacer más y como alguien resignado y además con este tono de Alice en el País de las Maravillas que es como de las cosas que me gustan y bueno así cierra la sirena no es muy esperanzador pero me gusta darle que no sea un cuento que acabe con final feliz no además también con esta analogía de la sirena ¿no? un ser pues mítico fantasioso a la cual pues no puedes tener sabes que existe pero pues no puedes tener ¿no? como esta onda de los marineros los en esta lógica ¿qué nos ofrece sirena a nosotros como lectores? pues creo que al final la poética de la más bien la figura de la sirena acaba siendo la poética de todo el libro ¿no? tú bien lo mencionas ahorita es inalcanzable sería la la forma en la que la poesía se manifiesta aquí es trabajo estar ahí y sabes que no vas a alcanzar como a tenerlos hasta que se manifiesten por eso creo que es la figura perfecta para para nombrarlos para para que sea como el ser a perseguir aquí no escuché no fue un poquito ¿no? sí no fue un poquito lo último lo último no lo escuchamos sí ahora se fueron ustedes que es la figura bueno que yo lo porque es la figura que se queda como la figura que es el ser a perseguir dentro y es como una analogía también a la poesía ese ser que no podemos como alcanzar para estar totalmente satisfechos y bueno lo vuelvo a decir el ser a perseguir dentro de dentro del libro pero bueno como puede ser la forma la poética del libro me gusta escucharte porque creo que a partir incluso de tu voz como autor de Siren vemos otra perspectiva o puedo yo ver otra perspectiva después de leerlo ¿no? te mencionaba incluso cuáles eran mis favoritos y el uno y el dos entran dentro de mis favoritos también yo creo que estas figuras incluso que retomas por ejemplo el del uno como un hecho cotidiano se vuelve algo fantástico y a mí me retoma esta idea de la persona que lame las lágrimas como se hace sentirse uno en casa ¿no? y justo retomas esta parte de si es siren es la lágrima es salado pues es esta fantasía de cómo se va a quitar las piernas esta mujer ¿no? me gustan mucho estos dos por esto por ejemplo en el personaje de entrada ya sabes que estás metiéndote como en algo algo fantástico algo que no es tangible aquí pero también con situaciones concretas como bueno la yo va a comer pita no es como pues que sea un ser mágico tiene que tiene que tener algo que no conozcamos ¿no? y sí creo que el fuerte de este poema es esto de bueno si ya está acostumbrado al agua salada ¿de dónde va a sacar agua salada en un momento como estos y pues de dónde más eso es algo que creo que esa es la imagen que le da como como punto de partida a los demás a los demás espíritus sí sobre todo yo yo veo mucha fuerza en este poema a mí me encanta por eso porque es esta justo esta situación cotidiana que todos podemos ir a comer pics etcétera pero al final no tener el mismo cierre que esta historia ¿no? que este poema todos podemos no sé ir a dormir etcétera ¿no? pero el cierre de este poema a mí me parece que es muy fuerte y es una de las figuras que a mí me encanta e incluso pasando al 2 o sea toda la historia de después de que mencionas a Stephen King cómo lo vas retomando las figuras que que yo puedo visualizar al leer este poema y justo el cierre que incluso le das al mismo a mí me parece un poema muy muy bien realizado y bastante afortunado en las imágenes ¿no? sobre todo no sé creo que muchos nos familiarizamos con Stephen King ¿no? y ahora en la actualidad incluso puedo decir que muchos se familiarizan con Stephen King porque han hecho esto FEMEC y demás ¿no? pero siguen siendo historias comunes ¿no? historias o figuras que con las que nos familiarizamos pero no tienen el mismo cierre ¿no? Sí de hecho ese este poema prácticamente esos dos primeros junto con el prólogo están colocados en el orden que fueron escritos y en esto que te decía de hacer como analogías o hace más en alegorías sobre personajes para representar toda una situación creo que la de Stephen King fue la más fácil y la más la primera que solté por lo mismo ¿no? esa escena yo creo que traumaba toda una generación saliendo de la cloaca el payaso yo creo que hubo generaciones traumadas por eso y que te manifiestan saber que es algo de miedo ¿no? y cómo lo manifiestas de miedo a una sirena pues no sé que el padre de una sirena es un frito enorme sale por ahí pues no sé era como tener miedo a algo prohibido y bueno además para representar lo que esa figura que creo que muchos de nuestras generaciones entenderían sin tanto problema y mezclando bueno y utilizando este para mí entonces nuevo recurso de de hacerlo con personajes o con o con simples menciones que ya te daban una idea de cuál era la emoción que querías transmitir además yo considero que están muy bien logradas por ejemplo en el prólogo el 1 y el 2 a mí me parecen poemas muy bien logrados y yo lo resalto mucho porque me me encantaron me encantaron ¿no? el prólogo incluso del epílogo son dos de mis poemas favoritos y allí también me hace pasar incluso a este al 9 el 9 es uno de los poemas que incluso yo considero que tiene mucha fuerza y las imágenes que me provocan son muy muy intensas ¿no? sobre todo el cierre a esto ¿qué opinas tú del 9? ¿cómo lo ves dentro de CIRE? este es digamos de las cosas nuevas que aprendí también en aquel entonces era iba entrándole a Gamoneda y Gamoneda tiene esta facilidad de no perdón Gamoneda a Gim Ferrer a Gim Ferrer tiene esta facilidad de dar imágenes muy concretas mucha de su poesía está basada en cine en describirse una escena de cine su libro La muerte en Beverly Hills y estas cosas él a veces escribe las cosas tan sencillas y hay un poema que me gusta mucho que tiene una cita de nos quedará nos quedará solamente un castillo de hojas si no me equivoco y esa fuerza sin decir la palabra fue guarder o bueno me gustó bastante y traté de manifestar algo así yo y pues es un poema muy pequeño de cuatro versos casi un haiku moderno no silábico pero también con un poco pues contradiciendo todo lo listo del libro porque son las sirenas de agua y de cómo le pides arder a una sirena y como de bueno qué esperas para arder cuando sabes muy bien que no lo puede hacer y no sé también es una imagen muy fuerte además marcando la ausencia de que pues ya ni siquiera estás ahí como para ver algo no sé me gusta mucho si Brent pudo haber sido hecho con muchos poemas muy pequeñitos pero pero a veces algunos unieron otros pues fueron y otros se convirtieron solamente en tierras de poemas yo creo que por eso se hacen algunos muy fuertes porque muchos eran solamente una línea que al final estaban siendo finales o inicios sí sobre todo me encanta incluso que tu poemario está mezclado con poemas largos y poemas muy muy cortos digo creo que incluso este de el 9 es uno de los poemas como más líneas porque tienes otros más pequeños tienes el de La Cata por ejemplo pero sí este sí me saltó porque justo como lo mencionas ¿cómo le pides a una sirena arder? ¿no? pero a final de cuentas yo siento que sí que sí me complementa dentro del mismo libro de Siren pero resalta y el que resalte me parece impresionante ¿no? es uno de los poemas que te impactan que tienen mucha fuerza y que aunque tú consideres que no va dentro del poemario porque justamente no es no es este acuático sigue siendo fantasioso no sigue siendo con esta idea de de algo que no va a suceder pero ahí está ¿no? Sí esto tiene que ver con lo que te comentaba del acomodo de los poemas hay unos que yo sabía que eran muy largos y bueno también la experiencia a veces como lector te dice ¿no? que es muy cansado a veces también como como público estar aventarte un poema de cuatro hojas donde al final pues pierdes el hilo de que hablaba y esta era la idea en Siren era que no pasara eso que que si voy a contar una historia pues recordaran de que estoy hablando al final de cada poema por eso algunos son creo que el más largo era de dos de dos cuartillas y eso creo que no se llena pero los poemas cortos están colocados estratégicamente como descansos de escalera ya después de que llevas catorce catorce renglones de un poema largo llegas y un poema corto te relaja un poco y puedas entrarle al que sigue sin perder el ritmo yo creo que alguien con un poco de tiempo libre se inventa Siren de un solo tirón y tratando de no hacerlo tan agotador es un libro corto que da esos suspiros como para decir la historia va bien y bueno así están colocados yo creo que sin esos poemas cortos sería muy muy trabajoso o muy enredado que al final el cometido de la historia no quedaría cumplido no pues mira fíjate que que justo si se siente ese respiro en Siren al leer digo a mí a mí sí me gusta leer poemas de dos cuartillas o más pero sí vemos ese bueno al menos yo sí veo ese reajamiento dentro de Siren que tú lo haces incluso para nosotros los lectores ¿no? ahora quiero resaltar otro de los poemas que también me encantó que es el catorce el catorce dime cómo fue el proceso de ese poema porque a mí la verdad es que yo lo leo y a mí me gusta mucho las imágenes que tienes me mueven mucho ¿cómo fue ese proceso? fíjate que ese es de los yo creo que de los poemas como te digo hay unos que ya tenían como este nuevo estilo que estaba marcando que quería agarrar como narrativo y hay unos todavía muy muy abstractos un tanto que hacen el libro un tanto híbrido en ese aspecto y ese catorce tiene eso que empieza como una pequeña historia pero después se pierde un poco el sentido de a dónde van por las figuras ¿no? todo se podría resumir a un juego de jardín un juego una tarde en un paso de un parque no sé cosas por el estilo pero también con un poquito de situaciones cotidianas que van mezcladas como para decir todo es muy simple y bueno imágenes que a la fecha yo diría pocas personas lo encenderían como el cierre ¿no? una luna que canta y eso no sé tengo que admitir que es un tanto difícil saber también porque también puede ser muy personal en aquel tiempo de por qué lo escribía ya que las figuras a eso me remiten como cosas que tal vez solamente yo sé y trato de explicarle a otras personas pero pero sí creo que es una de las formas más abstractas del libro me gusta mucho por el final porque te relaja pero tiene imágenes muy fuertes como esa de un Dios que se desatiende de cada oración es muy bueno porque yo creo que aunque cada quien deposita como su fe o confianza en alguna cosa nunca es la misma que lo es para el otro y de eso habla de ese poema A mí justo me encanta por eso estas figuras que tú mencionas incluso de la misma digo yo lo puedo interpretar como una persona que se está volviendo pasto y al mismo tiempo quiere podarse etcétera pero la imagen incluso que mencionas de un Dios que desatiende oraciones es muy fuerte y muy desalentador pues ya también va para el cierre ¿no? Sí, sí es algo que de hecho se siente como de alguien que le está contando de qué buenos recuerdos ¿no? algo así como antes de despedir ya si empezamos al siguiente poema pues ya se entiende totalmente que esto va acabando sí y se entiende perfecto que esto ya va al cierre justo a partir de aquí y yo me pasaría incluso al poema 16 que es otro de los que yo te mencionaba me gustan y puedo resaltar incluso las caderas de John Travolta que pones acá ¿no? el poema a mí me parece que tiene imágenes muy interesantes y sobre todo el inicio me parece muy provocador sí digamos si te pareció eso creo que cumple su objetivo me acuerdo que acaba de ver creo que si no me equivoco era Fiebre de Saba por la noche esa película de Travolta y creo que al final a él le preguntan que hace no tengo muy claro ahorita la imagen pero a él le preguntan que cómo le hace para sentirse bien todo lo que le ha pasado y él dice solamente contoneate y esa es la figura que me quedó muy marcada y dije pues es cierto no nos preocupamos mucho por cosas cuando tan simple darse ese respiro no además incluso el cierre del mismo poema a mí me parece muy como o sea ya estamos viendo el final de Siren muy desalentador ¿no? o sea es muy cierto que a veces tenemos una sola vida ¿no? pero no lo notas hasta que sabes que de verdad es una sola vida y no somos gatos sí de hecho va no sé si suena un tanto extraño pero a mí se me hace uno de los poemas más optimistas o sea ya como cuando ¿inferio? sí al final los últimos tres versos de dos pies dos brazos cada vez una vida que se me hace como bueno también ahora mismo lo pienso ¿no? cuando tienes algo así no te puedes quejarle mucho ¿no? a veces que hay gente que está mucho peor y dices bueno y aquí pues el personaje habla de eso ¿no? ya pasó lo que pasó pero pues bueno aquí estamos tenemos lo que tenemos y eso se me hace optimista para el tipo de cierre que iba llevando no pues sin duda vemos ya bueno yo 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 puedo decir que a mí a mí Siren me provocó muchas cosas en cuanto a estos poemas sobre todo porque saca varios lados neos bueno a repetir el materno saca el lado incluso de niña saca el lado incluso actuar que yo también puedo resaltar de ciertas cotidianidades ¿no? y yo creo que que yo yo entiendo perfecto Siren en muchos aspectos te preguntaría entonces ¿crees que Siren sea para todo público? Sí creo que sí a diferencia te digo de las cosas que hasta este año venía como como escribiendo hay unos que ni yo mismo a veces ya ya en la distancia digo ¿qué estaba pasando? ¿no? y pero Siren no Siren creo que se mantiene digo actual en algunas cosas la la historia ahí está no trae me gusta eso que sea coloquial lo que va se ha mantenido después después viene lo del retrete del que para mí me ha hecho ahora un poco de ruido porque digo bueno como se lo hubiera escrito actualmente ¿no? por situaciones como dices la cotidianidad el cambio de ritmo de vida cosas que solamente aprendes ya cuando estás en otra etapa de de esto y y bueno yo creo que es muy bueno para para un público general no creo que que tenga referencias más allá difíciles que también eso sería como subestimar al lector que es algo que aprendí muy bien que nunca tienes que subestimar al lector tú escribes para obviamente escribes para alguien pero lo escribes pensando no pensando en millones pero sabes que que a final de cuentas lo van a leer veremos con muchas personas eso esperaría y y bueno y si se va a entender quieres contarles algo ¿no? bueno este también era como una de las intenciones de este libro hacer un tanto coloquial para para que no no se perdiera el mensaje no lo tengo muy claro aparte casi nunca nunca pienso en específicamente en que lo leamos muchas personas pero pues sí me gusta que lo conozcan bueno pues yo básicamente creo que a mí Siren sí me deja muchas situaciones repito creo que es incluso escritura que yo no podría tan fácil de imitar porque me es muy complicado escribir tan coloquial no a mí me parece que eres muy afortunado al realizar esto estas creaciones que incluso a pesar de que estén desde 2014 hasta ahora sí se ve un trabajo en Siren y a mí en lo personal me gusta me gusta la interpretación que yo le doy a Siren y me gusta escucharte hablar de ella porque sé que esperamos también otras cosas de ti ¿no? Siren es un trabajo completo que has realizado tengo entendido que tienes otros me gustaría leerte más pero a mí Siren es uno de los que me ha gustado sí no puedo decir que sea como me gusta mucho pero le tengo mucho cariño por lo que significa a través de los años y también porque me demuestra el cambio es donde más se nota el cambio el cambio de estilo y sí y ahora trato de hacer más cosas y en ese estilo sí como dices yo quise decir ah sí fue fácil pero no salirte del simbolismo salirte de la metáfora de las figuras para ir a hablar a escribir no tal cual como se habla pero sí algo muy que pareciera simple sin quitarle lo lo rítmico todo todo lo que conlleva hacer poesía pues puede llegar a ser complicado porque no todas las palabras se prestan a esto y sí bueno ya aprovechando hace unos días colgué como promoción ahí en el en el facebook que todos los que me escribieran que me escribieran y yo les iba a pasar por ahí otro poema que hice el año pasado como cortesía esperemos que que muchos los animos por eso esperemos que peguen y pues también que con otra 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 parte de de también la difusión nos ayuda además es una faceta que como escritor me parece bien acertada de tu parte sobre todo el hecho que nos quieras proporcionar esta parte de ti a través de deciden y que pues también haya tenido la luz con la editorial que a mí me parece es bien interesante porque no muchos podemos tener este esta salida de los poemas yo incluso a veces luego escribo y no no me siento cómoda con ellos y los escribo y los escribo y al final terminan en la basura ¿no? entonces es bien interesante que tú este trabajo que que lleva tantos años al fin tenga una pues una salida a través de este portal digital ¿no? me parece que no es que no es impreso ¿tienes pensado que en algún momento sea impreso? no no lo sé es un tanto difícil hablar de eso más que nada por la también la situación la que hemos de actualmente ahorita bitácora de vuelos eh tuve la la fortuna de quedar seleccionado por ellos en en tu convocatoria y eso pues me me abrió las puertas es una editorial esta parte me agrada porque el en esta exactamente en esta en esta crisis que estamos viviendo actualmente del COVID y todo todo esto más editoriales pueden como estos pueden servir ya que al estar en medio digital libros ebooks como ellos se dedican el ebook pues se permite estar en casa estar de esto sin lo que estuvimos viviendo que sigue siendo un riesgo y bueno y y hace práctico el un poco más práctico el proceso editorial ya comentaba en una ocasión anterior que yo tenía varios proyectos para este año que salían este en formato por lo menos otras dos o tres publicaciones que sabemos lo difícil que es publicar en este en este medio bueno en este ambiente y pues por el por esto de la de la pandemia y eso muchas se fueron para atrás hubo algunos problemas de crisis etc y bueno pues no salieron y el hecho de que Bitácora publicara en digital pues ayudó bastante a que que este proyecto tuviera ver la luz así que que bueno a ir en fue el elegido y esperemos que ahí siga un rato no hay planes de sacarlo físicamente ahorita ni no creo que pronto tampoco porque por lo mismo no es tan fácil hacer una publicación y bueno tiene su cariño que a este modo pueda llegar a cualquier rincón del mundo sin gastos de envío nada más está bien padre también tener editoriales que puedan publicar libros en digital porque ciertamente entraríamos ya en una disyuntiva entre libro impreso y libro digital que creo que ahorita el libro digital nos ayuda justo a a tener los libros al alcance de la mano y eso y eso está también bastante padre y pues más bien yo te agradezco que me hayas permitido escucharte y pues no sé me gustaría incluso escuchar sí la idea Luis es que veas unos textos tuyos por favor ok nos excedimos un poco con la charla ah sí está bien qué te parece un par de poemas estaría bien ok bueno pero no solo yo también lees uno o no alguno que te guste va perfecto gracias ok bueno pues yo creo que leería el uno el prólogo no porque no sé no es más para mantener atenta la gente así que a ver empezamos o todavía hay otra cosa no no adelante sí adelante bueno bueno este es el poema uno de 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 y le cogí de la mano y anduvimos varias calles hasta un local de pizza no provocado me dio algún beso en la habitación entre un cuento y otro abrió una ventana mientras se sacaba un sostén se quitaba las piernas se acercaba despacio hasta donde yo lloraba damió mis lágrimas hasta sentirse en casa bueno fue fue el uno a ver leamos el dos también entendí el televisor el ruido callaría mis pensamientos de mí que no saliese de la ducha o que su padre viniera como el payasito de Stephen King por la cloaca a reprocharme la imposibilidad de nuestras intenciones nunca planeé hacerle el amor destapó una botella de agua que bebí para entenderle regresó a la cama dando pequeños saltos medio dormido la escuché tararear una canción cepillar su cabello cuántos han muerto con aquella tonada quizá tampoco lo sabe se acostó a mi espalda sus senos me decían que sea frío y gire vis a vis la tomé entre mis brazos se cayó cada intento por cogerle resultaba inútil estuvo a punto de salir por la ventana por suerte me rendí cambié de canal se arrastró subió a la cama intercambiamos opiniones sobre el calentamiento global las epidemias en África la crisis europea no nos importaba me limpió el sudor con una aleta para después llevársela a los labios necesitaba sal y pues ya esperando en esto en el tercero dicen sentado al borde de la cama con el control remoto de la mano en una sala de espera de un hospital cualquiera parece Ray McCarver con un cuento sobre una sala de espera de un hospital que desnuda que exhibe que demuestra el parecido horroroso del humano que nos iguala el principio individual es una bombilla encendida que acaricia el agua bueno un otro lado muy bien muy bien pues un honor tenerlos Luis y Laura yo encantada de escucharlos platicar en torno a uno de mis temas favoritos que es la poesía y pues siempre queda este buen sabor de boca cuando conocemos los procesos cuando conocemos las inquietudes las influencias que tiene un autor y que son trasladadas a la obra ¿no? entonces fue una plática muy rica en ese aspecto Laura gracias por este tipo de entrevista muy exhaustiva pues prácticamente desmenuzando cada cada poema de Luis que compone pues Siren aquí en el en el chat estuve poniendo los links de compra para adquirir el libro de 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 Luis y bueno comentarles que también pues vamos a hacer una trivia sobre todo para quienes estuvieron atentos a la transmisión voy a dejarla un momentito la trivia la vamos a sacar en unos una media hora más para que darles oportunidad de que vuelvan a ver la transmisión y repasen algunos temas va a haber cuatro libros gratis a aquella persona que responda la trivia yo ya tengo las preguntas ahí están no las muestro bien porque luego van a copiar entonces un ratito más y ya subo a redes la trivia que que bueno va a girar en torno a a las inquietudes de Laura y las respuestas de Luis no sé si tienen algo más que agregar este estimados no pues yo muchas gracias por la invitación gracias por abrir el espacio gracias incluso por permitirnos a nosotros leer Siren de esta forma en formato digital yo no conocía a Bitácora de Vuelos es un gusto conocerlos y pues muchas gracias incluso por la invitación Luis no a ti por por la colaboración igual a nadie a que te colaboras por el trabajo que han estado haciendo como digo en este tiempo que todo es muy bien pues así la ayuda un gran trabajo muchas gracias a ustedes pues me resta agradecer su presencia Laura Luis gracias también a quienes nos hicieron a lo largo de la transmisión como dije hace unos segundos en un momento subiremos preguntas relacionadas con la trivia son cuatro preguntas pues las personas que participen no pueden hacerlo más de dos veces eso sí con la idea de que más personas tengan el libro de Luis y pues el equipo de Bitácora de Vuelos los abraza fuerte y deseamos que sigan al pendiente de nuestra oferta literaria y editorial así como dice Laura bueno nos da gusto que nos haya conocido y pues vamos a seguir impulsando la literatura de nuestros escritores vamos a seguir publicando obra y este pues uniéndonos también en este en este en esos tiempos difíciles pero motivando la escritura los abrazo los abrazo fuerte y muchas gracias por acompañarnos muchas gracias gracias a ti nos vemos pronto que estén muy bien hasta luego hasta luego